Hola, esto es Encla Today, un nuevo y mejorado Encla Exams ya viene. La nueva generación de exámenes está diseñada con mejores preguntas para ayudar a los enfermeros a pensar críticamente cuando proveen servicios de salud y por supuesto ayuda a tomar mejores decisiones. Hoy con nosotros, el Dr. Jesús, fundador de Heri Enclax, profesor de una larga experiencia y un gran conocedor de este tema. Así que, no se pierda, comenzamos. Hola doctor, ¿cómo está? Pues muy bien, muchísimas gracias por preguntar y muchos saludos para tu audiencia. Bueno, y básicamente, ¿de qué es lo que está sucediendo? ¿De qué trata todo esto? Bueno, trata básicamente de un cambio muy dramático que va a ocurrir en la forma de examinarse. Desde hace muchísimos años, desde el 2017, pues comenzó todo un proyecto denominado Nueva Generación, donde ha habido cambios de formato y de contenido, por supuesto, que ha sido totalmente actualizado. Y lo que ha pasado básicamente es que ha habido un cambio, o habrá un cambio, en la manera de preguntar, en la manera de evaluar, y sobre todo eso, pues va a haber una mejoría dentro de la forma de preguntar y en la forma de evaluar a los enfermeros de la forma. Ha habido un cambio de concepto de cómo se va a evaluar a partir de ahora para obtener la licencia. Yo creo que es con miramientos, con la mirada fija en la seguridad del público, que es muy importante. Tengo otra pregunta. ¿Y cuándo comienza este nuevo tipo de examen? Bueno, va a estar ya disponible a partir del 1 de enero del 2023, es cuando comienza. Aunque este proyecto de Nueva Generación haya pasado por muchas etapas, por muchas fases. Realmente comenzó el proyecto en el 2017, fue aprobado en el 2018 y se ha ido trabajando y se ha ido aprobando diferentes fases. Yo creo que la buena noticia es que a partir del 1 de enero del 2023, no va a entrar de manera completa, sino que va a ir gradualmente entrando. Lo que yo he escuchado y lo que se me ha informado ha sido que no todas las preguntas, no el 100% de las preguntas van a ser de Nueva Generación, sino que básicamente lo que va a ocurrir es que una gran porción va a ser de Nueva Generación al principio y poco a poco, paulatinamente, pues todo el examen va a ir tomando este tipo de preguntas nuevas. Pero se van a mantener muchísimas preguntas que están en los formatos de preguntas que están dentro del actual examen. Es importante también entender que las estrategias que sirven para el examen actual, pues básicamente se mantienen y que poco a poco también las estrategias van a ir desapareciendo porque van a venir nuevas estrategias para este nuevo examen. Entiendo. Pero por favor, ¿en qué cambia esto nuevo con relación al actual examen? Bueno, como le dije anteriormente, es sobre todo formato. Había un formato en este examen, en el examen actual, que está actualmente ahora, tiene un formato determinado que va a cambiar drásticamente con relación a esta próxima generación de preguntas. También van a ser los resultados, lo que se quiere evaluar, lo que se quiere obtener del candidato a obtener la licencia, pues es algo completamente diferente. Se quiere que se piense críticamente. El examen va a estar enfocado en casos estudios, sobre todo, que va a tener una cronología en el tiempo. Y por supuesto, da la medida de que, pues básicamente el estudiante, el candidato, va a tener que enfrentarse a un solo caso, por ejemplo, donde existen diferentes retos, diferentes escenarios, que él tiene que darle solución. Es algo más apegado a la realidad que el actual examen. Ese es el cambio. Bueno, y básicamente, ¿cómo nos preparamos para lo inminente? Bueno, lo inminente está en la puerta de la esquina ya. Bueno, como les dije, es el día primero de enero del 2023, comienza todo, pero se pueden preparar. Ya, de hecho, hay muchos formatos, muchos bancos de preguntas, muchas compañías que están ya emitiendo capítulos dentro de bancos de entrenamiento que tienen ya los nuevos formatos. Nosotros, en FloridianSafeCourse.org, o sea, en el programa de GERI, oficial de GERI, pues tenemos ya varios capítulos dedicados a la próxima generación de preguntas. De todas maneras, nuestro grupo de entrenamiento ya está con todos los recursos, con toda la infraestructura y con todo el entrenamiento necesario. Por supuesto, necesitamos mucho más exposición a nuevas preguntas, porque también esto es un proceso gradual, es un proceso que se va llevando poco a poco. Y así también lo hacemos los grupos de entrenamiento. Nosotros ya estamos listos para ofrecer este tipo de entrenamiento, vuelvo y repito, y por tanto, esperamos que nuestros alumnos, pues, cuenten con nosotros para salir adelante, para poder lograr sus resultados. Pues, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo podemos contactarnos y cómo pueden sus potenciales estudiantes contactarnos con usted? Bueno, pueden contactarnos llamando a los teléfonos 305-640-8459 o al 786-717-6461. O también, por supuesto, pueden visitarnos en www.floridiancecursos.org. Espero que nos llamen, espero que también nos inviten a nuevos programas, estamos aquí para ayudar a todos. No solamente a los estudiantes, también profesores, entrenadores, que quieran ya comenzar a entrenarse y volver a la redundancia para este tipo de cursos, pues, también estamos disponibles. Tenemos cursos también disponibles para profesores, tanto como para alumnos. Así que espero que me vuelvan a invitar porque siempre hay nuevas noticias en este campo. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Recuerde, si usted quiere participar en nuestra audiencia, puede llamarnos a 305-640-8459 o seguir los links que están en la descripción para tener mucho más información y acceso a más material. Recuerde, muchísimas gracias por vernos y puede seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Gracias a ustedes.